buenas a todos soy ceo y es que tenemos información sobre cuándo van a salir los nuevos arqueros más o menos y es que tenemos una filtración vamos a llamarle filtración del chavis de china si no estoy mal porque como vamos a ver en esta imagen creo que esto es chino si no estoy mal si lo estoy pues lo siento mucho me encantaría saber chino porque la verdad es que tiene pinta de ser un idioma pues muy bonito pero la verdad es que tiene que ser bastante complicado y bien aquí para los que os estén preguntando bien y qué dice ahí porque la verdad no tengo ni idea pues yo tampoco tengo ni idea así que pues hemos pasado a traducirlo o más bien lo han traducido por nosotros y la verdad es que lo que debería sería así más o menos porque es algo confuso ya sabéis que las traducciones da igual los idiomas pues suelen ser bastante confusas a veces y dice pues que buenas tardes y la verdad es que el zugelian sería añadido en la ruleta con otros comandantes como rancés ciros gilgamesh budica y que se espera que esté añadido a esta ruleta pues sobre mediados de mayo o principio de mayo o sea que lo vamos a tener sobre mediados principios de mayo de este mes que viene y la verdad pues ya nos va diciendo cuando vienen los arqueros porque si va a ser añadido a la ruleta sobre ese tiempo ya sabéis que viene la ruleta con el gobernado más fuerte entonces pues podemos tener los nuevos arqueros seguramente si vemos el calendario pues estarán o bien nos viene sobre el 8 de mayo o bien nos puede venir sobre el 22 la verdad que me parece que el 22 sería demasiado pero yo creo que por el 8 estaría bastante bastante bien pensar que el 8 sería el gobernador de liderazgo y el 22 coincidiría con el gobernador de caballería así que para que lo vayáis apuntando y sepáis muchos de los que esté esperando para más sea o para tener estos nuevos arqueros que sobre el 8 del mes que viene o el 22 ya podríamos tenerlos aquí siempre siempre que lily pues no los adelante los atrases porque ya sabéis cómo son las cosas que aquí intentamos averiguar pues cuando pueden salir ciertos eventos ciertos comandantes ciertas cosas y al final lily siempre tiene la última palabra y puede moverlo adelantarlo atrasarlo pues dependiendo de lo que ella o la empresa vea no entonces hay que tenerlo siempre en cuenta también deciros que en el evento me habéis preguntado que si viene el evento de 7000 gemas a ver tampoco se sabe con certeza pero es que el siguiente evento sí o sí ya debería venir un evento de 7000 gemas porque porque nos han colado no aunque suene feo nos han colado eventos que no eran porque ya se ha repetido el de alianza varias veces cuando tocaba uno de las 7000 gemas así que estamos atrasados con respecto al de las 7000 gemas lily por favor no seas malas traernos el evento de las 7000 gemas porque mucha gente necesita las cabezas la verdad es que yo y bastante bien de cabezas legendarias para más sea los nuevos arqueros si vienen al mes que viene pues aquí vamos a ver que llevo 1468 cabezas legendarias y pues con ganas de ver estos nuevos arqueros y ver si son útiles los dos quizá me suba los dos quizá me suba uno me suba otro comandante de otro tipo de tropa al fin quién sabe aunque el equipamiento está ahí así que no lo tengo muy claro pero lo veremos cuando salga así que nada un vídeo cortito pues trayendo esta noticia para que os vayáis haciendo vuestros números para que vayáis pues preparando cosas si es que lo tenéis pensado subir a uno de arquería o si tenéis pensado ver qué tal son y espera eso era todo un saludo dejadme en los comentarios cualquier cosa y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal abran gómez fernando fs rodrigo blaster teresa odiseo camu segua chito lira roza ducré josé marías astor rou martín luismi eimer encito momo broly y louis